Gente, esto no es una buena noticia, esto es una noticia buenísima, pues si, David Martínez al Ajax, si, al histórico Ajax Y de esto va esta edición express de Fútbol en Línea, en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte Comencemos, boom Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10, mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram Por supuesto que estoy contento, seguramente se me nota, pero ¿cómo no va a estar contento cuando tenemos a un talento como David Martínez Que acaba de anunciarse que va a ser contratado por el Ajax, y así lo confirma Mario Sánchez, que es quien da la información en primicia Mario Sánchez, se los pongo aquí en pantalla, lo dice así El volante ofensivo David Martínez del Monagas, año 2006, ya llegó a un acuerdo para ser transferido al Ajax de Ámsterdam de la Eredivice La Eredivice es la liga holandesa Ahora bien, el venezolano se iría al fútbol europeo después de cumplir 18 años, que los cumple en febrero Ahora bien, tú te preguntarás, ¿pero va a jugar en el primer equipo o va a jugar en el filial? Los detalles los vamos a tener esta noche en la conversa futbolera de este viernes, donde he invitado a Mario Sánchez para que él nos cuente directamente la información De todas maneras, ¿qué te puedo adelantar en este momento? Te puedo adelantar y recordar que el Ajax es uno de los equipos europeos primero Uno de los equipos históricos de Europa, uno de los grandes de Europa, uno de los grandes por supuesto de su país Terminó tercero en este momento, va a la UEFA League esta temporada Pero más allá de eso, y lo más relevante, es que el Ajax es un club que se caracteriza por ser un equipo formador de talentos Y exponer a los jugadores a otro nivel, y desde el Ajax parten a otros escalones muchos y grandes jugadores Así que la oportunidad es tremenda, el salto es muy importante Y es una oportunidad que muchos esperábamos se le diera en cualquier momento a David Martínez Por el talento que atesora en sus botas y en su cabeza Esperemos que esto se termine de confirmar en febrero Que haga un tremendo mundial para que lo sepan muy bien Y lo que se van a llevar Y para que en Europa vayan viendo lo que va a aterrizar allá Y por supuesto aquí muy contentos y deseándoles el éxito A David Martínez y esa enorme oportunidad que tiene en este momento frente a su carrera incipiente David Martínez, gente, será jugador del Ajax Y no podemos más que sentirnos orgullosos Y muy contentos de esta oportunidad que se le presenta A uno de los talentos más importantes que tienen los juveniles en Venezuela Así que como la ves, lo seguimos conversando Y esta noche en la conversa futbolera Revisamos más detalles de esta información de Mario Sánchez Que dio la primicia de algo que nosotros y muchos esperábamos hace rato Que era la oportunidad de David Martínez para salir a un equipo Donde pudiera seguir evolucionando Y no un equipo de esos que fichan jugadores talentosos Y después los queman en un banco No, este equipo es un equipo formador Y así llega un talento que necesita ser pulido Y lo hará a continuación David Martínez al Ajax Nosotros contentos y aquí lo comentamos Y te leo luego Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea En una presentación de juegaenlinea.com El lugar más seguro para divertirte Recuerda compartir este contenido para que mucha más gente se entere Y pueda participar en esta comunidad futbolera Que llamamos Fútbol en Línea Nos vemos